¿Eres de los que hasta hace poco no tenía ni idea de lo que significaba POV? ¿A veces sientes que perteneces a otra dimensión porque no entiendes el sentido de humor de tu hijo? Tranquilo, a todos nos ha pasado. Y es que no hay más que entrar por TikTok o darte una vuelta por Reels para sentir que te estás convirtiendo en... ¿Tus padres? Hoy en Padres al Día te desvelaré qué significa este y otros códigos de humor porque sabemos que para cuidar a nuestros adolescentes primero hay que entenderles. POV es el acrónimo de Point of View, punto de vista en inglés, que se utiliza para representar una escena desde la perspectiva de otra persona. Los adolescentes siempre buscan la identificación con los demás y ahora más que nunca es posible hacerlo en redes sociales de forma divertida. Por eso encontrarás memes o Reels de humor con un... Nadie, yo... Mood... Contexto... Cuando... Que soporte... Yo soy la queso, la que sobrepiensa todo. Yo de la nada, XXX... Ay... Humor adolescente. Yo soy la queso, la que sobrepiensa todo. Yo soy la queso, la que sobrepiensa todo. Yo soy la queso, la que sobrepiensa todo. ¡Gracias!